Hola Virgo, bienvenido, bienvenida a otro horóscopo semanal, en esta ocasión el que comprende las predicciones entre el lunes 18 hasta el domingo 24 de noviembre de 2019. Durante este ciclo semanal sientes que no debes dejarte impresionar ni sugestionar por estados de ánimo transitorios. Puedes pasar de la felicidad a la tristeza con bastante fluidez, pero lo interesante de esta semana es que no vas a pasar mucho tiempo en tristeza, sino más bien en felicidad. Tienes planetas benefactores y te mueves en un ciclo positivo, pero podrías caer en manos de gente manipuladora si cuando escuchas alguna noticia la propagas sin estar seguro o segura de su veracidad. Los rumores causan daño y dejan huella, especialmente aquellos que están relacionados con el honor de una persona, pues una vez lanzada al vuelo la calumnia es difícil retirarla, sobre todo en redes sociales. De ahí que debes tener muchísimo cuidado antes de publicar algo en los mismos. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus números de la suerte y la fortuna para esta semana. En el tema de la salud, buenas noticias para ti si padeces de trastornos asociados con las rodillas, piernas o articulaciones en general. Es una semana interesante para practicar algún ejercicio especial dirigido directamente a las extremidades, pero suave, sin exagerar. Todos los extremos son malos, así que relax. Para el tema laboral, si estás desempleado o desempleada, intégrate en algún curso de estudios interesantes que te ayuden a superar profesionalmente. Esta es una semana importante en ese sentido, pues en pocos días habrá oportunidades para las cuales debes estar calificado o calificada. En el tema económico, si vas a efectuar algún negocio, cuenta con los recursos que puedas disponer y no te dejes llevar por ilusiones ni promesas de dinero. Ganarás mucho más y aumentarás tus ingresos si lo haces todo siempre con los pies sobre la tierra. Toma nota ahora de los números de la suerte y la fortuna que van a acompañarte a lo largo de esta semana. Te rige el número 13, que es un número mágico, aunque la gente opine lo contrario, es místico. El 27 y también el 38. Juégalos a lo largo de la misma y que tengas muchísima suerte. Y por último, en el amor existe la posibilidad del romance o de un encuentro que acentúe tu autoestima y te haga ver que conservas tu gran poder de atracción en todo momento y que el amor es una evidencia y no una quimera. Si estás soltero o soltera, este es el ciclo más bonito que puedes vivir porque cada uno de los días te sentirás más seguro o segura de tus sentimientos y mejor correspondido o correspondida por esa persona especial, lo cual es maravilloso. Te invito a que te suscribas a este nuestro canal de YouTube si quieres recibir todos los días tu horóscopo diario gratis. Haz clic en el botón rojo de suscribir abajo de este vídeo en YouTube, activa el símbolo de la campanita y del desplegable selecciona todas para recibir todas las notificaciones. Sin más, disfruta de tu excelente semana. ¡Hasta la próxima, Virgo!